Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón tequila y sal Una historia repetida, solamente un de llavos que nunca llegue a su final Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defendernos? Y levante la mano, por favor, que voy a hablar del dolor Voy a la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Besar no voy a ser yo No, besar no voy a ser yo Esta idea recorrente, quiere jugar con mi mente, pa' volverme a engatuzar Una historia repetida, solamente un de llavos que nunca llegue a su final Mejor me quedo sola y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto de locura, de hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defendernos? ¡Levante la mano, por favor! ¿Quién puede amarme al dolor, paga la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Besar no voy a ser yo ¿Quién puede amarme al dolor, paga la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede amarme al dolor, paga la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede amarme al dolor, paga la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede amarme al dolor, paga la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede amarme al dolor, paga la fianza, pa' que salga de mi corazón? ¿Quién puede amarme al dolor, paga la fianza, pa' que salga de mi corazón?